Hola que tal gente, Joutubera les saluda como siempre su servidor Urbina Tutoriales Y pues bueno en esta ocasión vamos a seguir con el curso básico de Kantage Studio 8 En el cual pues en este quinto capítulo vamos a ver lo que se refiere a todas las herramientas Bueno principalmente la herramienta Zoom, en este caso vamos a crear un nuevo documento Bueno aquí no está, vamos a importar una imagen, esta imagen nada más yo la tengo Y la voy a importar para darle unos ejemplos de esta herramienta que trae, es bastante útil Lo que trae Kantage Studio, bueno en otras versiones también la trae, mayormente si la ha traído Pero bueno en este caso es Kantage Studio 8, y bueno vamos a arrastrar aquí a la línea de tiempo esta imagen Es una captura de Photoshop, aquí las dimensiones, lo voy a poner que es para YouTube 1280 x 720 que es pues un estándar se podría decir lo que es YouTube Y bueno le vamos a dar ok, vamos a agrandar la duración de la imagen Y pues como verán es una imagen de Photoshop, es una captura que estaba haciendo un diseño Una práctica más que todo, y pues bueno para activar la herramienta Zoom O bueno para irnos acá a las modificaciones vamos a ir aquí a esta pestaña Y pues aquí nos trae sus propiedades, primeramente nos trae la escala La escala de la imagen, en este caso la captura es 1366 x 768 Donde puedes poner una escala de 94% para que encaje con la pantalla Pero si tú lo quieres reducir, pues no hay problema Tú le reduce el tamaño o la grande es al 100% En este caso lo voy a dejar como está Ok aquí es para que mantenga las proporciones Bueno en este caso vamos a ver primero manteniendo las proporciones Ok tú vas a reducir Pero como verán siempre se van a mantener las proporciones Por ejemplo yo quiero hacer un triángulo Bueno un cuadrado Pero no me deja, siempre se van a mantener las proporciones Ok entonces para Para, bueno para querer Estas proporciones ya no, pues por ejemplo yo quiero Solamente encajar el rostro del, o bueno el personaje En la pantalla Pues aquí desmarcamos esta opción Y ahí así nos deja ya no Pero obviamente que en la pantalla se va a distorsionar Pero la cuestión es que si nos deja Hay un truquito también Que por ejemplo tú, bueno en este caso no, no está Pero voy a poner un video por aquí Video Para que sea en el formato correcto Por ejemplo a ver Vamos a poner este video Bueno solamente importamos Vamos a, vamos a Vamos a ver un truco O bueno es, es un tic Que Que me gusta bastante de Cantasia Studio En este caso vamos a arrastrar por aquí Como verán aquí tiene dos líneas Ok Tiene dos líneas Entonces pues yo quiero quitarla Como se hace con la herramienta zoom Pero siempre y cuando desmanteniendo las proporciones Porque si tú lo vas a mantener Igual se va a creer O sea solamente se va a reducir En escala Ahora si lo desmarcas Y reduces esto por aquí Y esto otro por aquí Pues ya no Ya pues se quitó Algo muy importante Que pues tienen que saber Es que Al momento pues Que hacemos un zoom Se nos crea Esto de aquí Eso quiere decir que Desde aquí para allá Va a estar el zoom aplicado Ya está O sea se desapreció Que las líneas Y a partir de este punto Hacia atrás Es que está el video normal Por eso Si ustedes quieren Que Pues Todo el video Salga Esas líneas negras Se borren Pues lo pongan Desde el comienzo Automáticamente Ya todos los videos Estará así Ojalá que no me marquen copyright Por eso No creo Bueno Que más No a ver Bueno Eso es más que todo Ahora vamos a regresar Al ejemplo anterior Vamos a borrar el video Agarrar la imagen Mayormente yo lo uso el zoom Para esto Por ejemplo Digo seleccionen Esta capa Bueno aquí Aquí yo no Voy a darle Control Z Siempre voy a mantener Las proporciones Por ejemplo Seleccionen Este ajuste O pues Por aquí No sé Esta capa Y juntos Con los clouds Puedo seleccionar Una flechita O algo Y ya selecciono Y ya puedo Decir Ah Esta flecha Ok Entonces Pues Esto de aquí Por ejemplo Ahí Esta herramienta Del zoom Se hace En conjunto Con el Se hace en conjunto Con los clouds Ok Eso es muy importante Saber Si no has visto El video De los clouds En la Bueno En la Lista de reproducción Estará En los capítulos Anteriores Del curso Si Bueno Más que todo Es eso Más que todo Yo lo uso Para esto El zoom Para rescatar Un poco Más De los Videotutoriales Eso Más que todo Y Pues Ya Aquí Nada más El capítulo Algo cortico Y pues Bueno Se viene El audio Que es Pues Algo muy Importante Que deben Saber Muchos Y eso Se verá En el Próximo Tutorial Ok Pues Esto Nada más Por el momento Espero Que te haya gustado Es algo simple Bueno Se viene más El curso Tenemos que acabar Acabar el curso De De Cantaje Studio Y bueno Vamos a sacar Un curso Intermedio De Photoshop Donde veremos Fotomontajes Y Fotomontajes Manipulaciones Y Retoques Fotográficos En el curso Y va a estar Bastante bueno Así que Pues Con fuerza Acabar Este curso De Cantaje Y bueno Vendrán Más Más Cursos No Pues Hasta aquí El tutorial Espero que te haya gustado Que te haya servido Bueno Un tip pequeño Que quizás La mayoría Lo sepa Pero pues Si no lo has Sabido Pues Ahí aprendiste Una cosa Más Y pues Yo hago Tutoriales Más que todo Para Para Compartirles Lo que sé No Espero Que Que Esté Que estén Agradecidos Por eso Y si Estás Agradecido Pues Me dejarías Un like Me ayudaría Me ayudaría Bastante Y un buen Comentario Que me motive A hacer Más Vídeos Tutoriales Y bueno Hasta aquí El tutorial Y nos veremos En un próximo Vídeo Chao Saludos